Hoy en ¿Qué ver en el mundo? vamos a visitar Covarrubias. Acompáñanos a descubrir esta villa de la provincia de Burgos conocida como la Cuna de Castilla, declarada Conjunto Histórico Artístico y uno de los pueblos más bonitos de España. Covarrubias forma parte del llamado Triángulo de Arlanza, junto con Lerma y Santo Domingo de Silos. Estas tres localidades, ubicadas en el corazón de Burgos y a orillas de río Arranza, guardan un importante conjunto monumental que traslada a sus visitantes a un viaje en el tiempo. La ruta turística puede empezar en el Archivo del Adelantamiento de Castilla, una monumental puerta de estilo herreriano con decoración renacentista, construida en el siglo XVI por el rey Felipe II. Además de ser la principal puerta de entrada a la villa, este edificio acogía originalmente el Archivo de Documentación del Adelantamiento de Castilla, pero fue trasladado en el siglo XVIII al Archivo General de Simancas, por lo que hoy en día se ha reutilizado como oficina de turismo. El siguiente punto de interés es la Plaza Mayor, presidida por el edificio del Ayuntamiento de Covarrubias, del que se dice fue originalmente Palacio de Fernán González. A su lado está la pintoresca Plaza de Doña Sancha, con una interesante muestra de arquitectura popular de Covarrubias, destacando precisamente la Casa de Doña Sancha, construida en el siglo XV, con su tradicional fachada de adobe, entramado de madera, soportal y balconada. De entre todos los edificios de la Plaza de Doña Sancha sobresale el Torreón de Fernán González, una torre defensiva del siglo X de estilo mozárabe, donde se dice que el noble castellano mantuvo encerrada a su hija Doña Urraca. A su lado se ubica un bello crucero, uno de los dos cruceros del siglo XVI con los que cuenta la villa. Desde aquí parte un entramado de calles que nos lleva a conocer la parte más tradicional de Covarrubias, pasando por el camino por algunos interesantes ejemplos de arquitectura popular, como la Casa del Antiguo Boticario, reconvertida en museo, o la Casa del Obispo Peña, o simplemente adentrarnos a descubrir pequeños rincones con encanto de uno de los pueblos más bonitos de España. Volvemos sobre nuestros pasos para llegar a la Plaza de Rey Chindas Vinto, presidida por la colegiata de San Cosme y San Damián. En el lado opuesto de la plaza se puede ver una estatua de la princesa noruega Cristina, casada con el hermano de rey Alfonso X el Sabio. Sus restos descansan en el interior de la colegiata. Construida en el siglo XV, también acoge los sepulcros del conde Fernán González, su esposa Sancha de Pamplona y su hija Doña Urraca. Del conjunto destaca el claustro del siglo XVI, el órgano considerado el más antiguo de Castilla en funcionamiento, los altares barrocos y el Museo de Arte Sacro. Junto a la colegiata y a orillas del río Allanza se pueden ver los pocos restos que se conservan de la muralla de Covarrubias. Construida entre los siglos X y XIII, fue derribada para permitir que pasara el aire y ayudar a combatir las plagas de peste que asolaban la villa. Para unir las dos orillas del río Allanza se construyó en la Edad Media el puente de San Pablo, aunque ha tenido que ser varias veces reconstruida a lo largo del tiempo. Al otro lado del río se encuentra el rollo jurisdiccional del siglo XVI. Muestra de que Covarrubias tuvo jurisdicción propia. Si quieres más información para planificar tu visita a Covarrubias, entra en queverenelmundo.com. Aprovecha para reservar tu alojamiento, restaurante y coche de alquiler a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos.